en esta ocasión les traigo un vídeo tutorial de cómo anexar mapas antiguos en el programa de QGIS. QGIS es un software de sistemas de información geográfica es un software libre que utilizamos bastante los arqueólogos y a veces los historiadores verdad pero los arqueólogos son más técnicos en esas cosas pero en este caso quizá les sirven más a los historiadores sin embargo los arqueólogos pues también podemos trabajar con estos mapas principalmente en el aspecto de recorrido de superficie pero bueno entonces en este caso vamos a ingresar mapas antiguos que es un mapa antiguo en este caso bueno nos vamos a ir a al navegador y aquí primeramente primero está QGIS no si no tienes escogido QGIS entras a su sitio web este descargas instalas el programa aquí está descargar te voy a dejar el link del sitio de QGIS acá abajo en la descripción y si no pues lo buscas en en google no y la otra es de dónde sacamos los mapas bueno muchas veces nosotros tenemos los mapas o hay varios vídeos que he visto sobre referenciación de imágenes en QGIS pero bueno es esto ahora va a ser con un con un mapa y yo me dijeron no me enteré apenas hace poco del ser mi del servicio al menos en en la república mexicana de la mapoteca manuel orozco y berra es una mapoteca que tiene diferentes una colección de diferentes mapas de toda la república y pues es muy útil a la hora de hacer las investigaciones en este caso yo he trabajado principalmente con mapas del estado de hidalgo y mapas de chiapas este para la reconstrucción de rutas de expediciones durante el siglo 20 principalmente la primera mitad del siglo 20 entonces para eso para eso nos sirve no para tener bien georreferenciado un mapa antiguo ahora el servicio una vez en su página de la mapoteca la cual también te dejo acá abajo en la descripción es muy básica es su buscador es completamente básico entonces las búsquedas tienen que ser tienes que realizar bastantes búsquedas por ejemplo vamos a buscar mapas del estado de hidalgo yo le pongo solamente la palabra hidalgo y como ves nos arroja simplemente un título eso es un punto negativo de la mapoteca pero este bueno tenemos el título y lo que hay que hacer es entrar a cada uno de estos y ver de qué se trata el mapa ya que no nos pone ni fecha este ni autor ni nada por el estilo no tenemos que ir por ejemplo ese es el 67 que ir mapa por mapa aquí en el buscador tú le puedes poner un año pero es muy muy sonso el buscador entonces no no realiza un trabajo efectivo de búsqueda yo lo que hago a veces para buscar este mapas del siglo 20 es ponerle 19 para que me arroje todos los mapas que tienen en alguna parte un 19 no y en este caso mira en este título dice en 1929 1914 pero ese es 1519 dice entonces pues hay que ir viendo no aparte igual son muchas páginas yo la verdad pocas veces he revisado todos los resultados que me manda sino que juego con el buscador hay que estar jugando con él porque no es bastante efectivo pero una vez que tienes identificados tus mapas algo muy interesante es que directamente desde su sitio puedes descargar el mapa y aquí le puedes descargar imagen y te descarga esta imagen en jpg como ves este es de 1929 acá abajo está su ficha técnica qué es lo importante para georreferenciar un mapa en QGIS es que tienes que tener los grados de georreferenciación de ese mapa en este caso si tiene este un sistema de coordenadas geográficas aquí no en el eje x y en el eje en el eje y esto es lo indispensable ya que hay otros mapas que no lo tienen principalmente porque bueno no se llamarían mapas se llamarían planos o también porque hay dibujos entonces ten en cuenta eso los planos o los dibujos que no tengan las coordenadas no los vas a poder ingresar en QGIS entonces bueno aquí qué es qué es lo que pasa uno descarga la imagen pero la otra es que a veces las imágenes está por ejemplo tiene un buen tamaño de letra y se identifica muy bien pero hay ocasiones en que es un mapa tan grande que la imagen que te va que te ponen aquí ellos te descarga es en una resolución muy pequeña este de un tamaño muy pequeño y bueno todo se pierde está súper pixelado entonces para eso tienes que mandarles un correo el correo también se los dejo acá en la descripción si es que ustedes necesitan algún mapa de esta mapoteca ustedes mandan correo tienen que mandar un oficio y hacer todo un trámite con ellos no pero es un trámite rápido y para tiempos actuales como de pandemia es muy interesante que ellos nos otorguen el servicio digital entonces nosotros mandamos ese oficio en digital nos responden con los correos y nos mandan unas ligas para descargar las imágenes en alta calidad y eso es muy importante no y bueno que tengo de este lado ya ya que identificaron sus mapas o que ya tienen sus mapas de hecho bueno aquí yo tengo varios mapas este les voy a enseñar por ejemplo este mapa yo lo descargue y como pueden ver no se ve este no se ve nada no absolutamente nada yo si quisiera trabajar con este mapa pues así como lo descargo no puedo hacer nada con él tengo a fuerzas que pedirlo para que me lo manden en en alta calidad sin embargo por ejemplo aquí no lo tengo pero este mapa que es el que estábamos viendo hace rato en el sitio si lo descargas pues se ve bien se ve decente como para trabajarlo ya si lo quieres publicar pues obvio lo pides no pero este pero bueno para trabajar en cookies ese tipo de mapas es decente sin embargo este otro que es ya no un área más grande comprende todo el estado hidalgo ya no o por ejemplo este otro igual es así o sea a pesar de que se ve llegamos a estos puntos en donde ya no es muy claro el texto y si lo que buscas es ubicar bien los pueblos o los caminos o los cerros o lo que tú quieras en el mapa lo tienes que pedir pero ahora aquí va otra cuando lo pides te lo mandan lo descargas y o sorpresa tenemos estas imágenes esta imagen es de 609 megas las imágenes te las comparten en formato tip que es un formato que generalmente es pesado pero a veces yo he pedido mapas y me los mandan y pesan 1.2 gigas no entonces es así como muy pesado para empezar en la descarga y la otra es que cookies no lo no lo reconoce y no lo reconoce no es no es un problema de formato no es un problema de este de que no lea el tifo que no lea cierto tipo de imágenes es el tamaño de la imagen si yo entro aquí a propiedades de la imagen de esta imagen que ya me mandaron de mapoteca que pesa 609 megas yo entro en los detalles y aquí en detalles voy a tener una inmensidad de de dimensión en la imagen entonces lo que yo hago yo hago aquí es convertir esa imagen para eso en este caso yo usé photoshop o puedes usar cualquier otro editor no incluso en powerpoint o paint puedes hacer eso convertirlo a un tamaño de yo lo hice aquí en una hoja tamaño carta aunque mi hoja tamaño carta aún así fue grande porque la puse a 300 píxeles por pulgada en photoshop y pues es grande pero aún así ya es la mitad de acá y se reduce drásticamente las dimensiones en ancho y en alto de la imagen y por ende se reduce en tamaño este de bytes no en este caso ya pesa 6.66 megas y ese es un tamaño muy aceptable para manejarlo en cookies porque cookies no te va a abrir esto en y ni ni en tu máquina más poderosa con una gtx 10 90 o la nueva generación o nada este el problema no es la tarjeta gráfica de tu computadora nada de eso el problema es que el programa nunca va a abrir esta imagen tan enorme entonces para eso la hacemos más pequeña te estás te estarás preguntando que para qué la hago pequeña si mi principal objetivo era tener esta imagen en buena calidad bueno no importa que pese un giga o pese 6 megas la imagen se va a seguir viendo muy bien porque originalmente la imagen no es este no es muy grande no no es como una imagen satelital sino que es un mapa de un metro por un metro por mucho y que escanearon entonces la imagen se va a seguir viendo bien en este caso ya tenemos las imágenes ya se trabajaron ya se tienen las imágenes ahora sí vamos a empezar a georreferenciar estamos en cookies y aquí lo que vamos a ir es a raster y aquí nos aparece la opción de georreferenciador esta ya la tienen instalada no hay necesidad de instalar un plugin y ni algo así sino que ya viene dentro de las opciones que nos permite hacer una vez instalado el programa con en este caso vamos a darle aquí que es open raster o en archivo open raster no en abrir raster aquí lo que voy a hacer es irme a escritorio y voy voy a ingresar esta por ejemplo aquí tenemos la de la que nos mandaron en tips de 600 megas no miren voy a hacer la prueba si le inserto aquí no se ve nada o sea a veces si le muevo al mouse ahí a la bolita del mouse a veces se llega a ver pero nunca o sea no se puede trabajar con con esto entonces lo que voy a hacer es abrir esta otra imagen y esta imagen como ven automáticamente me apareció porque está bien bien en tamaño no es una imagen así super gigantesca como para que no la reconozca el programa entonces aquí lo que voy a hacer es identificar las coordenadas que vienen en el en el mapa una vez que identifica las coordenadas por ejemplo a pesar de eso la imagen todavía está grande como ven está lentísima bueno un poco lenta aquí tenemos 50 pero son 50 segundos y acá empieza a 20 grados entonces lo que vamos a empezar a hacer es este poner nuestras marcas con la manita subimos y bajamos aquí estamos en 20 grados entonces yo quiero saber qué punto es este este punto en Y es 20 grados y en X si bajamos vamos a bajar 99 10 20 30 bueno ya en este caso aquí está el 99 y ahora nos vamos a ir bueno aquí está el 99 99 y 20 entonces este es el cruce de esas dos vamos aquí a añadir punto y nos va a preguntar bueno nos va a salir esta ventana en donde vamos a tener que poner nuestras coordenadas en el eje X vimos que es 99 pero en esta zona bueno tenemos que ponerle menos 99 porque estamos en el lado negativo de nuestro plano en el mundo en este caso estoy hablando de México y en este caso estoy hablando del estado de Hidalgo y de la zona de Valle del Mezquital entonces en X tenemos que poner menos 99 y G vimos que eran 20 grados ahora aquí él nos dice que podemos poner las coordenadas de tres formas diferentes este podemos hacerlo con el grados minutos y segundos y segundos puede llevar decimales lo podemos hacer en formato decimal nada más o lo podemos hacer en coordenadas proyectadas ¿sí? en este caso el mapa viene en grados minutos y segundos entonces con que yo le ponga menos 99 y 20 va va a reconocer que estoy hablando de este de este tipo de de sistema de georreferenciación entonces le voy a dar aceptar y listo ya me agregó ese punto ahí y me agregó que ese punto lo va a convertir en a esas coordenadas dentro de QGIS QGIS y está configurado para que nos nos ponga nuestro mapa o nos lo georreferencie con el mapa del el mapa del mundo ¿no? y así lo que tienes que hacer es ir punto por punto por punto obviamente no todos hay diferentes ¿no? entonces vamos a ir a hacer esto más rápido porque ya llevo mucho tiempo en este video y bueno ya tengo estos puntos miren son dos acá arriba otros dos acá y otros dos acá son seis puntos los que hice para este mapa les digo no hay que ponerlos en todos o sea si quieres pero con esto es más que suficiente ahora nos vamos a ir a la configuración en este herramientita color amarillo y aquí nos va a pedir unos parámetros de transformación para la imagen casi siempre la verdad la verdad no sé muy bien a qué se refieren esto es el tipo de transformación que la imagen va a tener en el plano ¿sí? el polinominal uno digamos que es el que personalmente me ha servido mejor porque lo he intentado con los otros de remoestreo como vecino más próximo en este caso sería la distribución de los puntos o como queremos que lo analice QGIS el sistema de destino de georreferenciación pues tiene WGS 84 yo le voy a dejar WGS 84 bueno un raster de salida para que nos haga una imagen de salida ahorita van a ver qué es esta imagen de salida que es muy importante también bueno guardar puntos de control ok y ya le doy aceptar y le doy a Karen comenzar georreferenciado inicio el georreferenciado voy a minimizar esto y miren aquí mi mapita ya está en QGIS como pueden ver aquí me puso estas líneas negras esto es porque QGIS creo a partir de la imagen que yo le ingresé una nueva imagen este pero ya georreferenciada y pues me movió un poco lo que es el mapa para que pueda estar conforme a las coordenadas del mundo las coordenadas de georreferenciación de todo el mundo entonces bueno primer punto que hay que tomar en cuenta que como QGIS hace esto si ven ya no se ve tan claro como la imagen original ni como la imagen que después se hizo más chiquita para que QGIS la leyera esto es porque QGIS comprimió otra vez la imagen y ahora estamos trabajando sobre una imagen que nos comprimió QGIS y te preguntarás entonces para qué pedí la carta de la mapoteca y descargué y hice todo ese rollo bueno eso es para que tú puedas verlo desde el navegador de imágenes de Windows pero no para que lo trabajes sobre QGIS eso es muy importante si tú quieres por ejemplo que quieres publicar este mapa pero solo una área pequeña entonces este pues vas a tener o al menos lo que yo hago es hacer el mapa aquí pero luego llevármelo a un editor de gráficos como Illustrator o este o Corel Draw o Affinity Design para poder este poner como imagen de fondo la imagen en alta calidad para que se vea bien el mapa y no se vea así todo todo feo este de pésima calidad como me lo exporta QGIS ¿no? ya al momento de exportar un mapa ese es el primer punto que hay que bueno como el único punto que hay que tener en cuenta que si quieres utilizar este mapa como fondo yo te recomiendo que después de que tú hagas tu tu composición y la exportes pues pongas el mapa de fondo en otro en algún programa de diseño porque aquí no se va a poder poner un mapa de fondo con la calidad con la que te mandan el mapa original de la mapoteca eso solo es para trabajar entonces ya necesita de una postproducción el mapa y bueno ahora te estarás preguntando oye ¿y cómo sé que si se georreferenció bien? pues bien acá ya tengo este es un proyecto y tengo ya diversos mapas por ejemplo en este usé el mapa que les acabo de georreferenciar hace ratito bueno hace un momento este aquí está el mapa ¿cómo sé que está bien georreferenciado? bueno pues acá en web puedes tener quickmap service que es un plugin para QGIS y que si quieres saber cómo instalar este plugin de QGIS te dejo también en la descripción de este video un enlace a mi sitio web en donde tengo una entrada sobre este cómo instalar este plugin de quickmap service para poder ver los mapas de Google Maps o de Bing o de cualquiera que esté en esa lista y poder trabajar con ellos en este caso ya que georreferenciaste tu mapa bueno ya tienes esto y acá yo tengo unos mapas Google Terrain aquí está y si puedes ver el mapa está georreferenciado si yo le hago suma a esto si quito mi capa de mi mapa bueno aquí está la zona de este de Hidalgo a la que hace referencia mi mapa ahí no este no es es este otro de esa forma yo ya puedo trabajar dentro de QGIS como pueden ver aquí hay otro mapa este lo pus para los municipios aquí hay otro mapa ¿no? y puedo trabajar con todos estos mapas al mismo tiempo y ver cómo encajan otro problema este puros problemas ¿no? pero otro problema es que al trabajar con mapas muy viejos por ejemplo de principios del siglo XX a mí me tocó trabajar con unos de Chiapas en donde era una zona completa bueno muy completamente desértica la selva lacandona un mapa sobre la ruta de una expedición en la selva lacandona y fue un completo caos porque en un periodo de 10 años los mapas que presentaban todos los que habían ido a esa zona o habían pasado por ahí eran horribles porque bueno para empezar la topografía no cargaban topógrafos a todos lados ¿no? durante esas expediciones o esos recorridos entonces a veces un punto o sea los puntos no estaban en el mismo lugar bien referenciados entonces se tiene que hacer también un trabajo de juntar los mapas y ver que se empalma uno con otro siempre teniendo de base obviamente el de Google porque pues es el que tiene todo así bien bien referenciado en su mapa ¿no? pero la tarea o toda la talacha tiene que ver con juntar todos esos mapas viejos en este caso los mapas de Hidalgo son de los años 50 o finales de los 40 entonces todos ya tienen una buena referenciación y encajan perfecto con lo que nos presentan en Google pero bueno así es como puedes tener georreferenciado un mapa antiguo incluso ya te dije de dónde sacar tus mapas antiguos es un trabajo pero quedan al final buenos mapas para publicaciones o para exposiciones para acompañar el trabajo diario de un arqueólogo o de un historiador y bueno muchas gracias por quedarte a este largo video sobre georreferenciación de mapas viejos en Cukis te invito a que te des una vuelta por mi sitio web y te dejo también aquí en este en esta ventanita este pues para que me sigas en las redes sociales y bueno ahí ve que es de tu interés o si no puedes mandarme mensaje o comentar aquí en la caja de comentarios y con gusto estaré leyendo tus tus comentarios y si tienes alguna pregunta o quieren algún otro tema con gusto lo tomo en cuenta bueno pues yo soy Beto y esto fue Beto a saber cuatro tres dos lo medio